Queridas enfermeras y enfermeros Hoy, en el día que se recuerda su noble profesión y el tremendo compromiso que tienen con sus pacientes queremos reconocer especialmente a nuestro gran equipo de enfermería que es el orgullo de la familia inglesa Esto, pues ha negado en muchas veces el único trabajo y que ha permitido salvar muchas vías especialmente el curso de la paciente bandera Este año, más que nunca, se ha puesto de manifiesto la vocación y espíritu de servicio que caracteriza nuestra profesión Es por esto que quiero desearles que tengan un hermoso día A través de este saludo, quiero reconocer a cada uno de los enfermeros y enfermeras de Clínica INVISA por todo el profesionalismo, la dedicación y el amor que han demostrado en esta pandemia y en estos tiempos tan difíciles Ustedes han hecho historia Un muy cariñoso y afectuoso saludo para todas las enfermeras de la clínica considerando que nos ha tocado vivir en un periodo de pandemia un largo y difícil recorrido en nuestro quehacer profesional En este día, si no, no me quedais darles un feliz día de la enfermera y con especial afecto y cariño a las enfermeras y enfermeros de Pabellón de Recuperación Si tuviera que elegir una profesión hermosa, maravillosa y extraordinaria es la que ustedes eligieron De todo corazón, reconozco en ustedes un trabajo increíble Lo han hecho súper bien, han sido el motor de la pandemia Siempre ustedes han sido el centro del equipo de salud y mi agradecimiento para el trabajo que ustedes hacen De todo corazón, son extraordinarios Un abrazo 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 Un abrazo